Gaby Bueno, yo propongo ahora que cada uno tomemos una florcita, un pedacito de esta corona y vamos todos juntos caminando para dejársela al abuelo que debe estar ahí o donde quiera que esté, pero es importante para nosotros sentirlo, nada más, ¿no? Donde quiera que esté, así que bueno, vamos, les metamos patas